Hola hola, el día de hoy aprenderemos a dibujar a Beetlejuice lo primero que haremos es un boceto que yo les recomiendo hacer en lápiz por si nos equivocamos poder corregir empezaremos haciendo la estructura básica que para este caso es un círculo con una línea por la mitad una vez tengamos hecho esto ya podremos empezar a dibujar por eso les recomiendo pausar el vídeo y llegar hasta este punto entonces vamos a empezar a darle la forma a la cabeza vamos a sacar desde este círculo vamos a sacar una curvita por acá y luego por acá y por abajo como que la alargamos un poquito más así entonces ahora vamos a hacer los ojos vamos a sacar una línea y por acá una curva abajo y la completamos así tenemos el primer ojito ahora por acá vamos a hacer otra línea justo en el centro hacia afuera y luego bajamos y hacemos el otro ojito ahora vamos a hacer la nariz vamos a hacer una curva que baja y luego hacia atrás y ahora vamos a hacer la boca entonces vamos a sacar una curva como entre la mitad de ambos ojos por acá y luego bajamos haciendo otra curva así ahora vamos a hacer los dientes entonces vamos a empezar haciendo primero una línea recta así luego hacia arriba perdón hacia el lado y luego hacia arriba como en diagonal así por acá bajamos una líneacita y luego aquí vamos a hacer como una curva de esta manera acá juntamos para arriba y luego aquí vamos a hacer otra curva y luego hacia arriba los dientes así que se vean bien desordenados ahora la nariz perdón ahora las pupilas por acá y por acá ahora vamos a hacer las cejas entonces aquí vamos a hacer una curva de esta manera y la otra una curva también pero hacia abajo así ahora vamos a hacer el cabello entonces el cabello por acá sacamos una curvita hacia abajo y luego una curva larga que sube y llega por acá así aquí vamos a sacar una curva hacia arriba y luego otra que baja y luego sube y también vuelve a bajar continuamos por acá en la parte de abajo vamos a sacar un chucito como hacia el frente luego un chucito hacia atrás y luego una línea hacia afuera por aquí vamos a hacer la orejita entonces bajamos y la encontramos aquí con la cabeza y por aquí tenemos la parte interna de la oreja ahora por aquí vamos a hacer la otra orejita bajamos sube y por aquí otro mechoncito y por acá vamos a hacer la otra orejita de esta manera así ahora vamos a hacer como la continuidad del cabello hacia arriba y por acá por acá y luego hacemos una curva así vamos bajando y por aquí vamos a hacer otros mechoncitos así otro mechoncito así vamos a hacer otro más y luego bajamos vamos a dejar ahora el cabello por un momento y vamos a enfocarnos en el cuerpo entonces vamos a empezar haciendo la parte como de la corbata entonces empezamos haciendo aquí el cuello por acá y luego una línea hacia abajo y otra más por acá así entonces vamos a sacar acá dos diagonales hacia abajo y luego como hacia afuera así para la corbata vamos a hacer acá como una especie de triangulito y luego bajamos dos líneas para ya tener la forma de la corbata ahora bajamos dos curvas más por acá así ahora vamos a hacer aquí un botón y luego bajamos dos diagonales y la sacamos hacia afuera por acá igual ahora vamos aquí donde terminamos estas dos líneas vamos a bajar las curvas y por acá así ahora vamos a hacer dos líneas en cada lado entonces aquí vamos a hacer una línea otra más por acá igual así ahora vamos a hacer las manos entonces para las manos sacamos dos curvas así por acá bajamos y juntamos por acá también bajamos y luego juntamos así y ahora vamos a hacer un par de líneas también hacemos dos y luego otras dos por acá otras dos y luego otras dos ahora vamos a hacer las manos entonces vamos a sacar acá una curvita para el dedo gordo así y vamos a hacer lo mismo al otro lado así el dedo gordo luego vamos a sacar una curva hacia abajo por acá igual una curva hacia abajo luego otra más así y ahora vamos a hacer el dedo chiquito entonces bueno aquí vamos a completar este dedito como hacia adentro acá igual y ahora el dedo chiquito vamos a hacer acá una curva y como que sube un poco y se junta así acá igual vamos a hacer entonces acá la curva luego este dedito como que sube y ya ahí lo completamos entonces ya tendríamos las manos ahora que ya tenemos todos los brazos podemos completar el cabello entonces por acá vamos a bajar un mechoncito por acá subiría más o menos hasta acá y luego lo vamos llevando hacia el cuello y por acá igual vamos bajando otro mechoncito y listo ya tendríamos toda la cabeza ahora vamos a hacer las piernas vamos a bajar dos líneas en diagonal hacia afuera por acá por acá luego sale sale sube por acá sube por acá y luego bajamos por acá igual por acá y ahora vamos a hacer unas líneas para hacer también como las franjas de color negro que tiene entonces sacamos dos más por este lado igual y por acá por acá y por acá ya lo único que nos hace falta son los zapatos entonces vamos a sacar una curva que sube por acá igual por acá bajamos bajamos acá bajamos bajamos acercamos un poquito y aquí hacemos como un pequeño triangulito así y juntamos y acá juntamos así entonces hemos terminado nuestro boceto ya podemos tomar un marcador para hacer todos los detalles vamos a hacer vamos a hacer Gracias por ver el video. 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 Gracias.